Desde el Consulado General de Colombia en Madrid envío un saludo muy afectuoso a todos los colombianos residentes en España, igual que nuestra querida tierra colombiana. A través del Consulado de Colombia, con ocasión de las fiestas de fin de año, se han desarrollado una serie de actividades con el fin de promocionar a las comunidades colombianas residentes, particularmente en Madrid. Una reunión en Casa de Campo con el fin de que las familias pudieran llevar a sus hijos y que ellos conocieran cómo se hace una Navidad en Colombia, que revivan nuestras tradiciones, que no olviden sus raíces. Y es por este motivo que se hicieron unas presentaciones de dos orquestas. Luego también tuvimos la oportunidad de presentar dos grupos folclóricos, de darles una muestra gastronómica y espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Creo que desde todos los consulados del mundo debemos propiciar este tipo de eventos para que los colombianos se sientan orgullosos de nuestro país y que sus hijos conozcan nuestras tradiciones. Las actividades de fin de año, también tuvimos la posibilidad de realizar unas jornadas con los detenidos que se encuentran en algunas cárceles en Madrid. Realmente fue una experiencia grata poderles llevar todo nuestro cariño y que se sintieran que el consulado está allí para apoyarlos. Durante el presente año tenemos la satisfacción de haber podido brindarles una atención importante a la comunidad colombiana, porque si bien es cierto, no contamos con suficiente personal. Es el único consulado en España que atiende sin cita previa. El año pasado fuimos los primeros en trámites consulares en el exterior, así que existe un alto nivel de compromiso por parte de todos los funcionarios que trabajamos aquí. Este año se realizaron algunos consulados móviles, de otro lado se han implementado algunos servicios, entre ellos ya se están haciendo las cédulas de ciudadanía sin necesidad de tomar las huellas de la manera tradicional, sino que ahora tenemos un booking donde se capta la imagen y se capta también las huellas. Así que cuando se hace a través de este mecanismo, las cédulas llegan un poco más rápido. En septiembre se está implementando el pasaporte de lectura mecánica. Este es un documento muy importante porque tenemos unos compromisos internacionales con la comunidad andina de las naciones, así como con la OASI, y pues el ministerio ha querido modernizar este servicio. El pasaporte es elaborado en Colombia, tarda aproximadamente 15 días, pero es muy importante que todos los colombianos sepan que los pasaportes que tienen en la actualidad serán válidos hasta el año 2015. Si se les vencen en fecha próxima, pues deben acudir al consulado para tramitarlo con la debida anterioridad. El Consulado General de Colombia les informa que a partir del 17 de enero del próximo año nos trasladaremos a una nueva sede que estará ubicada en Vitruvio número 20. No se preocupen porque solamente vamos a estar en la calle paralela a donde se encuentra actualmente el consulado. Para que los colombianos puedan esperar en unas salas que están más adecuadas, más amplias, y de esta forma no tengan que esperar en la calle aguantando frío o sol. Hemos procurado que el consulado poco a poco se vaya modernizando, que se han adelantado algunos procesos que han coayudado de alguna manera a agilizar los trámites. Podríamos decir que ha disminuido hacia España y de otro lado también podríamos afirmar que algunos colombianos han regresado, pero no masivamente, porque la mayoría de ellos ya tienen residencia. Han ido a pasar una temporada en nuestro país porque se encuentran en paro y de otro lado hay algunos que ya tienen la nacionalidad. En términos generales, los colombianos podríamos afirmar que quieren permanecer en España, pero a un largo plazo sí desearían retornar a nuestro país. La Roycar Televisión, un cordial saludo. De verdad que desde hace varios años lo conozco y siempre se ha preocupado por la situación que viven los inmigrantes en este país. Es una persona emprendedora a quien admiro muchísimo. Muchas felicidades, Roycar. Yo creo que siempre el llamado del consulado de Colombia a nosotros, siempre hay que apoyarnos. ¿Por qué? Porque ellos son siempre los que hacen todo por nosotros, nos solucionan los problemas. Nosotros estamos aquí, para Colombia, para acá, para Colombia. Entonces, yo quiero que le damos un aplauso a la consul, a la consul que la verdad que se lo merece, se lo merece, porque es la que, de todos los consulados que han pasado, es la que más hay fuerza, la que más no es el amor a nosotros y la que estamos siempre con la gente que necesita, con los presos, con toda la gente que necesita del consulado de Colombia. Y también para RCN, también de Roycar. Así que, pueden saludar a la cámara también, porque todos los saludos los van a ver ustedes además en Colombia. A ver, que se sienta Colombia, que viva Colombia, que se sienta Colombia. ¡Viva Colombia!